de que se tenga que aprobar en septiembre? Mire, ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo, jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones, no podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que se… Sí, urge, nada más baste con ver hoy el informe. Vean por qué no pones la actitud de dos jueces, dos jueces. Entonces, esto, este es el señor Caro Quintero, y le están dando un amparo a un juez para que no sea extraditado, y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución. A ver, pero estamos hablando de hoy, si les hago el recuento, bueno, hemos aquí compartido todo. A ver, esto. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Pues los beneficiados de la corrupción, pero eso no es el pueblo, son los de arriba que se sentían los dueños de México, porque aquí estamos hablando de dos temas, vamos a decir, menores. No, ahí está el caso del señor ministro que guarda un expediente 10 meses para proteger a una empresa que tiene que pagar, de acuerdo a resoluciones de jueces, 30, 40 mil millones de pesos. ¿Cómo va a tener detenido un expediente así? Sí, porque tanto tiempo. Y otros ministros que son empleados, me da hasta pena decirlo, depotentados, empleados, y otros. Entonces, ellos mismos, los machuchones, pues son los que no quieren que el pueblo elija, a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Qué va a suceder? Nada. Está definido un procedimiento, se inscriben abogados, mujeres, hombres, se da a conocer quiénes son. Hay tiempo para que se conozcan sus trayectorias. Además, participan las escuelas de derecho, las asociaciones de abogados, opinan los mismos jueces, los mismos magistrados, los mismos ministros. El planteamiento es que no se les niegue a ellos la posibilidad de participar, no sólo de opinar, sino de ser candidatos. Y que ya cuando todos estemos informados de quiénes son los candidatos, los jueces, magistrados, ministros, no es mucho, total, debe ser mil 500, dos mil, o sea, menos que los presidentes municipales que se eligen. Entonces, ya se tiene toda la información, entonces el pueblo elige y hay una renovación del Poder Judicial para que esto no siga pasando y que los jueces, los magistrados, los ministros sepan que son servidores del pueblo, servidores públicos y que su misión es impartir la injusticia no representar los intereses de minorías del poder económico, del poder político, excesos, por ejemplo, el que se autoriza una ley eléctrica en beneficio del pueblo de México, en beneficio del pueblo de México. Se amparan empresas privadas extranjeras que están pensando en la ganancia, en la utilidad, en el lucro en algunos casos. Y un juez resuelve ampararlas y luego en la Corte se declara inconstitucional. Se aprueba el poder legislativo, aprueban los diputados federales, aprueban los senadores, los diputados del pueblo de México. Entonces, llega a la Suprema Corte y un o dos ministros la cancelan, esgrimiendo, utilizando como excusa, como pertexto, que en el Congreso no siguieron correctamente el procedimiento. Es como cuando un juez deja en libertad a un presunto delincuente de cuello blanco o de la delincuencia organizada porque está mal la hora en que de acuerdo a la averiguación previa se le detuvo, porque no fue a las 10, sino fue a las 10.30. Luego, entonces, se ofrece, se da la protección del amparo. En vez de… a ver, se trata de un asunto delicado, vamos a reponer el procedimiento. A ver, ¿fue 10 o 10.30? No, libertad.